Venimos trabajando también de la mano con el Consejo Municipal, desde luego, para el mejoramiento de la vía que conduce Pinchote, el bosque, el reparcheo, la construcción de un bosque fulver en el sitio Lojarasco, cerca a la entrada del Hotel Santa Bárbara, la obra que está por iniciar. También en ese mismo proyecto está el 100 metros de pavimento para la vereda Congual, vía Congual, y el reparcheo también de la vía que conduce a la Granada del Cucharo. Esta inversión está superior por los 900 millones de pesos de ese reparcheo tan importante que necesita esta vía, y pues lógico que el beneficio para estas comunidades es de toda la parte alta del municipio y la parte baja, porque ya reitero, la vereda Congual y Granada del Cucharo también se va a beneficiar, pues lo cual vamos a beneficiar con este proyecto casi a su totalidad de sectores del municipio.